Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente que ahora se conecta a la transmisión en vivo, esta vez solo por Facebook, ya que no está nuestra compañera Angela, a quien le enviamos saludos. Pero estaremos sí por Facebook solamente y grabando para el podcast en Spotify, en resumen.cl y por supuesto que se retransmite en el 107.7 Radio Voz de la Mujer, en Radio Can de San Fernando, Radio Valentina de Rangelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Villa Olímpica de Ñuñoa, Radio Monte Águila, de esa comunidad, en Cabrero, aquí cerquita. Un programa diferente, esta vez más cuarentena, vamos a hacer un paréntesis de toda la cobertura que llevamos como desde marzo haciendo sobre el COVID, la COVID-19, la pandemia. Y vamos a hablar sobre este momento muy importante, muy particular en la historia del mundo, porque está ocurriendo algo a toda luz extraordinario en el corazón del sistema, en el corazón del imperio, por decirlo en lenguaje setentero, en Estados Unidos. Pero antes, saludamos a nuestros integrantes del programa, de Concepción, donde estoy yo, va el abrazo a Kion, donde está el Nelson, el Valle del Sol. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, Kano, buenas tardes a toda la gente que está viendo hasta ahora el Face Live, a través de nuestras redes sociales, con lluvia hoy día acá en Kion, puede ser mi reporte climático, y con harto entusiasmo el día de hoy por hablar de estos fenómenos y estos sucesos que están pasando en Estados Unidos con tanto revuelo al causado. Un saludo a Radio Villa Olímpica y a todo esto, que está cumpliendo de un aniversario, de hecho. Saludos a todos. Oye, y desde Kion salta la pelota a Valdivia, más al sur de Chile. ¿Cómo está ahí, Robinson? Bien, no les voy a decir que hay lluvia porque sería ridículo. De perogrullo. Sí, ha llovido bastante este año, la verdad. Y nada, aquí en Valdivia, con una explosión de ollas comunes por toda la ciudad, eso puedo reportar que puede ser más interesante que otra cosa. Y nada, muy interesado, muy interesado en saber, realmente tener una mirada más contundente, más compleja de lo que está pasando en Estados Unidos, porque ver los matinales de hoy era una vergüenza ágil. No tienen idea de lo que están hablando. De hecho, tampoco nosotros sabemos mucho. Claro, sí. Sí, pues así que por eso, desde el sur de Chile a Valdivia, o sea, para el norte, aunque los santayernos no lo sepan, están en el norte geográfico de Chile. En el centro político, pero norte geográfico, a donde Joaquín, que nos estuvo acompañando hace un par de semanas atrás, con quien vamos a conversar un poco, tratar de entender un poco más lo que está pasando, porque me imagino que quizás para los gringos era difícil explicar el estallido social chileno, quizás para nosotros andamos más o menos ahí tratando de entender lo que pasa en Estados Unidos. ¿O no, Joaquín? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todas y todos que están escuchándonos o viéndonos también a través de la página cerro a la izquierda, de la radio mencionada, que aprovechamos de saludar. Y por supuesto, acá desde Santiago también aún no llueve, pero se va a poner a caer la primera gota y entraremos en pánico porque somos santayinos. Y empezarán pronto los extras. Sí, pues sí, que ahí estamos listos para huir como condenados. No se puede huir, Joaquín, no puede salir de Santiago. Pero eso trae la gracia de ver los periodistas matinales que para informar que está lloviendo se meten adentro del agua, eso es un clásico. No, no tiene sentido. Todo se tiene que decir, Santiago, no es una ciudad construida para la lluvia, entonces tampoco hagan tanta risa con la cosa porque es bien dramático en ciertas zonas de la ciudad. A mí yo me estaba riendo de los periodistas, ¿no? No, no, si no lo digo por ti, lo digo en general, como porque siempre en el sur nos reímos, como que los santayinos la hará, pero en el fondo hay zonas de Santiago que son zonas más bajas de la ciudad, sobre todo al poniente, donde queda la escoba verdaderamente y es un drama, un invierno lluvioso. Así que eso no más. ¿Y la gente lo pasa mal? Muy mal, sí, sí. Absolutamente. Bueno, y viendo las imágenes, están viendo lo que pasa en Estados Unidos y es como ver octubre en Chile o principio de noviembre, el nivel de brutalidad policial, perdigones en la cara, en el cuerpo de las personas, una lluvia de bombas lacrimógenas que, a propósito, ya para entrar en un tema, no se usan mucho las bombas lacrimógenas, prácticamente nada, se utiliza el spray de gas pimienta, es como lo más utilizado en Estados Unidos, por lo tanto también ha sido como bastante sorpresa el boom de las lacrimógenas a un nivel insospechado, o sea, tal vez para nosotros no tanto, pero para ellos sí, muchísimo. Lo que pasa es que acá en Latinoamérica, y particularmente en Chile, tenemos naturalizado que las protestas implican lacrimógenas, pero en Europa, en Estados Unidos, eso jamás, jamás, es caso muy extraordinario, casi de toma de rehenes cuando usan lacrimógenas, pues entonces están muy sorprendidos. No diría jamás, si se usan, si se usan jano, lo que pasa es que se usan muy de vez en cuando, y no en la cantidad en que se usan aquí. El otro día en Brasil, de hecho, una protesta anti-Bolsonaro era también el festival de la lacrimógena. Claro, aquí en Latinoamérica se abusa del tema, sí. Esa voz, por ejemplo, acá gasearon a la ñaña en Temuco, por ejemplo. Clásico. Oye, entonces vamos a hablar un poco de lo que estaba pasando, este nuevo contexto de inesperado estallido social, ¿se puede usar esa palabra tal vez? Es lo que vamos a discutir a la vuelta de esta canción de James Brown, Black and Proud, es lo que suena negro y orgulloso, lo que canta James Brown en el inicio de este programa. Black and Proud ¡No, we got what we deserve! We've been built, and we've been gone. We've been being bad, talked about, as sure to do bone. Just as sure as it take two eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, fue una pausa chanta que aquí en la transmisión en vivo fueron no más de 10 segundos, pero ustedes en el podcast la escucharon y la disfrutaron y la bailaron. Sí, igual cerro a la izquierda. No es un programa de humor, no se confundan, pero pasan cosas divertidas igual. Yo quiero saludar a la gente que nos está mirando en la transmisión del Facebook Live. Está Papá Jaramonti ya con nosotros desde el primer minuto. Saludos para... Sí, abrazo a Papá Jaramonti. Sí, está resumen que ya está también conectado a la transmisión y aquí. Y están mis dos sobrinas, la Claudia y la Mariel. Así que saludos para ellas también. Hola. Hola. Hoy le invitamos a compartir y a comentar el tema que vamos a hablar el día de hoy también. Eso. Comentarios, preguntas y compartir la transmisión que vamos a discutir ahora. Mira, yo... Una de las primeras cosas que llama la atención es que, no sé, Pauno, desde la ignorancia de la distancia de estar al otro extremo del continente, habitualmente uno siempre, cada cierto tiempo escucha un caso de brutalidad policial en Estados Unidos contra una persona afrodescendiente o afroamericano, como dicen ellos. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué ahora fue distinto? Sí, eso yo creo que es uno de los temas como más sorprendentes. La cantidad de asesinados por la policía que hay por año son más de mil. O sea, de hecho, contabilizando, la policía mata más de una persona diaria en Estados Unidos. Así de brutal es el sistema. A esto pasa. Pero en cierto momento hay ciertas condiciones que yo creo que hacen de que la abullición sea mayor. Y yo creo que acá se ven como tres elementos que yo así como que le doy como que son probables que generaron todo este estallido. El primero, lo literal y brutal y gráfico del video. Yo creo que eso es algo que no se puede dejar afuera. Muy parecido a lo que fue la revuelta de los ángeles. El video filmado en detalle de una acción totalmente brutal en donde... Del caso de King en el 92, Rodney King. Muy similar en esa circunstancia, aunque este caso peor porque resultó con muerte, con el asesinato de George Floyd. Y donde además constantemente le está pidiendo que por favor lo deje respirar, que por favor lo suelte, porque se estaba muriendo. Y muere. De hecho, es muy fuerte ver el video porque muere en la grabación. O sea, está viendo un video de una persona que está siendo asesinada por la policía. No por un disparo rápidamente, sino por un procedimiento largo. Y que termina... Por tortura policial, es tortura eso, ¿no? Exactamente. Claro. Y termina siendo asesinado. Entonces eso claramente enerva y genera mucho dolor y mucha molestia. En segundo lugar, han habido otros asesinatos. De hecho, yo estaba ahí como revisando. En febrero mataron a Maud Averty en Georgia. Y ya dos días después... Esa era la persona que andaba trotando, ¿no? Dos días después del asesinato de George Floyd, asesinaron a Tony McDadell, un hombre trans. También asesinado por la policía en Florida. Asesinaron en Kentucky. Por eso también hay muchas protestas en Kentucky. En un caso, además, muy extraño porque entraron con orden judicial a la casa. Pero estaban investigando un caso que había ocurrido como a 14 kilómetros de distancia. Y todos estos casos, además, la mayoría... Y ella además era ex policía. Exactamente. Y además casos que tuvieron que quedarse un poco en espera por la contingencia de la pandemia. O sea, como que... No sé, por el 13 de marzo no era un momento para salir a protestar. Entonces, como que eso igual queda como rabia acumulada también. Que yo creo que es como la segunda causa. Hubo muchos casos entre medio que... Muchos casos en poco tiempo. Claro, y que estaban esperando. Como que se concentraron. Pero además de concentrarse, tú no podías salir a protestar. Hace un mes antes. O sea, ahí sí que era probablemente menos prudente. Todavía estaba en lo máximo de la alza en Estados Unidos. Bueno, todavía es complejo. Sí, todavía. Absolutamente. Y claro, yo creo que ahí está el tercer elemento. Que es también el descontento generalizado respecto a la gestión de Trump en la pandemia. Y la cantidad de desempleo, de precarización de la vida que ha implicado ello. Y eso tampoco... 40 millones de desempleo. 40 millones. Es brutal. Creo que es la cantidad, porcentaje más alto desde el 29 de gente sin trabajo en Estados Unidos. Bueno, y... Oye, en esos factores que... Ah, perdón. No, 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 después yo... Que entre esos factores que dices tú, Joaquín, se agrega uno del... Que se lo he escuchado hoy día tal vez al cientista político más chanta que hay aquí, que es Patricio Navia, que decía que... Saludos. Tenía que ver también esto con la... No, no, saludos. Tenía que ver con la proximidad en noviembre de las elecciones presidenciales. Y le atribuía una enorme cantidad de responsabilidad a eso que va, a mi entender, en la línea del mismo planteamiento de Trump. Que era como que esto es manipulado por la izquierda, que los grupos anarquistas, radicales, antifas, no sé qué. ¿Te parece a ti que tiene realmente un peso este tema, digamos? A mí me da la impresión que es como al revés de lo que dice Patricio Navia. Que es que justamente noviembre no presenta una verdadera alternativa. Y yo creo que por ahí va la cosa. O sea, si noviembre realmente estuviese... Bernie Sanders probablemente hubiese generado como una vía más institucionalizada a los sectores más radicales hacia la izquierda. Pero con Biden, como alternativa de Trump, tú no estáis viendo una alternativa. Decís, ¿sabes qué? Esperemos hasta noviembre porque las cosas van a ser mejores. Yo creo que la mayoría está pensando de que los dos caminos llevan casi a la misma situación. No, no. Hay que recordar que el otro candidato, el del Partido Demócrata, es Biden. Que es una persona dentro del Partido Demócrata, también muy cercana a los círculos del poder capitalista transnacional. Digamos, muy emparentado con esa lógica. No es una alternativa de izquierda que, en teoría, o más de izquierda, progresista como la que representaba Bernie Sanders. Que ya se bajó de la candidatura, ¿verdad? Y deja como único candidato a Biden. No, y no solo eso. Biden fue el segundo hombre de la administración Obama. Y responsable también de las intervenciones criminales en Libia. Del comienzo de la guerra en Siria estuvo él. Guerra que aún no termina. Y también acusado de violación. Están acusados de violación en este momento. Entonces, como que... Por eso dicen... RAN también. Por eso, con la opción es como que... De hecho, había como un meme que había que elegir entre dos violadores o una cosa así. Claro. Guatemala guata peor. Yo me acuerdo que cuando ocurrió recién el asesinato de Floyd, Joaquín me envió el video por... Por... Por mensaje interno. Y yo dije, buta, así como que no lo puede terminar de ver porque reconozco mi... Sensibilidad a veces para estos temas que implican muerte o tortura. Y dije, buta, otra vez. Así como pensé, no otra vez, no obviamente un caso más. Pero jamás se me pasó por la cabeza que iba a ocurrir lo que está pasando ahora. Yo creo que a ti tampoco. No, yo creo que a nadie. Yo creo que es muy parecido a lo que pasó también en octubre acá. Es como que... Es muy difícil incluso para los que están analizando la sociedad. Que se dedican a eso. O ven la historia o la sociología. Como... Creo que somos todos acá más. Es difícil como... Y uno dice... Claro. Nuevamente empate. Y uno dice, no, como que uno debería tener las herramientas. Pero uno podría entender que hay un descontento. Que hay insatisfacción. Pero el gatillante finalmente en el momento en que se... La gota que revansa el vaso es súper... Es súper difícil de identificar. Yo creo que... Nos pillamos igual que cuando estábamos, no sé, al principio de los cubres. Diciendo, no, está... Hay descontento y molestia. Pero no veo que pase nada. Esto no prendió. Claro. Esto no prendió. Pero... Versión 2. Ahí ustedes no creen que hay un... Hay un hecho de la causa importante que igual hace simil con el tema chileno. Que tiene que ver un poco con la extrapolación quizás. O la polarización también política. Que muchas veces generan en este caso los poderes políticos. En el caso norteamericano Trump. Y en el caso chileno la administración Piñera. O sea, ¿ustedes le ven similitud al proceso norteamericano que tiene el tema racial como un tema transversal versus lo que está pasando, los estallidos que han ido sucediendo en distintas partes de Latinoamérica y en el mundo? ¿Hay algún vínculo? ¿Hay alguna similitud o algún contraste? ¿Algo que sea evidentemente del fenómeno gringo? A mí me da la impresión que igual hay ciertas particularidades obviamente del tema gringo, pero que acá estamos viendo probablemente cómo se está descascarando un sistema internacional de dominación en distintos lugares. No digo que se vaya a derrumbar, pero sí que hay brechas, hay grietas, hay rupturas, claro, hay grietas que son evidentes. Y que claramente se están representando a nivel internacional, si probablemente no va a parar con Estados Unidos. Además que si Estados Unidos está mostrando este nivel de combatividad, esto claramente va a generar estímulo hacia otros lados probablemente. Como no sé, nosotros nos vimos estimulados también con Ecuador. Probablemente no hubiese sido lo mismo sin ese ejemplo de Ecuador. No, fue súper importante. Probablemente con Estados Unidos va a ser lo mismo, y en Estados Unidos no es menor. Estamos hablando de que están prácticamente un par de cuadras como lo que uno veía en octubre con el paseo Burnet, donde estaba la moneda, uno intentando dejarla embarrada. Bueno, la misma imagen, pero con la Casa Blanca que es un símbolo de poder para todos probablemente los que no vivimos en Estados Unidos. Muy grande, el cine se ha encargado de mostrar eso como un símbolo casi indestructible. Y están ahí, a una cuadra, a dos cuadras. De hecho, una de las escenas más emblemáticas del día de la independencia era esa nave extraterrestre destruyendo la Casa Blanca, así como para demostrar de que se acababa el estado en el fondo. Y ahora tienen ese mismo símbolo rodeado de su propio pueblo. Claro. Sí, a mí me parece que también es bueno, me ha relajado un poco, lamento ser mala onda aquí, pero yo no lo veo tan claro así. Me da la impresión de una cuestión que me parece, a mí siempre me ha causado ruido con respecto al tema de las revueltas en Estados Unidos, muy focalizada en esta cuestión racial que tiene, por supuesto, mucho sentido y justificación, de todo punto de vista, históricamente, de todo punto de vista. Pero que no logra sumar a otros sectores de la sociedad que pudieran estar igualmente perjudicados por el sistema económico y social. Me refiero, por ejemplo, todavía no veo esa cantidad de feministas, me parece que hispanos sí ha habido, que bueno, se entendería la misma lógica racial también, sectores de trabajadores que en Estados Unidos los sindicatos, ojo, no son las piñuflas de aquí en Chile, son bastante más fuertes que acá. Y no los veo. Y eso yo te quería preguntar, Joaquín, ¿por qué no se produce esa confluencia de malestares como los que sí vimos en Chile? Sí, no voy a hablar de cuando, porque también tengo una reserva con respecto a lo que dijeron ahí, pero particularmente esto. ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece que se focaliza demasiado en este punto y no vemos, o porque no sabemos, a lo mejor sí ocurre, sácame de la ignorancia, que no hay esta confluencia de malestares que produzcan, digamos, un cuestionamiento más todavía al sistema político norteamericano? Sí, porque es que hay muchísimos elementos que probablemente distinguen a Estados Unidos de nosotros, o sea, el tema racial en Estados Unidos es un tema fundamental e incluso un tema que separa mucha agua políticamente hablando. De hecho, creo que uno de los problemas que tuvo el mismo Bernie Sanders fue no lograr cautivar o no lograr conquistar los sectores racializados de Estados Unidos, principalmente los sectores más negros, más hispanos. Los hispanos sí. Principalmente los sectores, sí, pero los sectores, por ejemplo, afroamericanos, no pescaron y como que vieron en Biden una simpatía porque le recordaba el gobierno de Obama y ocupó mucho eso. Y es que finalmente uno ve la izquierda y uno ve cualquier partido de izquierda así como radical en Estados Unidos y la mayoría habla español o tiene origen afroamericano porque realmente la radicalidad va en sectores racializados que son los que experimentan la peor cara de de la farsa del sueño americano. Los que están ahora probablemente desempleados recién están experimentando esa faceta. Los sindicatos estadounidenses tienen mucho poder en negociación, pero son sindicatos que son altísimamente burocratizados y son principalmente de management y gestión. O sea, no van a estar tirando una línea política, sino que lo principalmente se encargan es aunar muchas fuerzas para la negociación colectiva, tener buenas condiciones, exigir un buen seguro de salud, etcétera, ese tipo de cosas. Igual está la IWW. Claro, y la IWW ha ido creciendo con los años, pero claramente no está a la altura de lo que era ese año. El mayoritario. Claro, no es una gran organización, desgraciadamente diría yo, que si ellos están participando, hay harta presencia. Y lo otro es que son sectores que también va a haber muchos problemas probablemente ahora, también muy similar a lo que pasa en Chile, con el no es la formismo estadounidense también. O sea, muchos sectores... Que van a empezar a aparecer también. De hecho ya, ¿no? De hecho ya. De hecho el hermano de Floyd salió con una postura como esta, ¿no? Que no es la forma, y estuvo replicado en todos los medios de comunicación del mundo las palabras del hermano de Floyd hoy día en la mañana. No, y yo ya había escuchado ya en sectores progresistas estadounidenses la teoría de que los que generan los saqueos son infiltrados... Sí, sí, lo mismo. Ese mismo cuento y cantaleta, y ahí también hay una separación, ¿no? Si uno ve los que se están poniendo... Los que hacen los sit-in, por ejemplo, y se sientan en la calle, son principalmente una clase media blanca que todavía como que está viendo en el discurso, como este discurso de negociación, de... Sería nuestro frente amplio, básicamente. No, sería, yo creo que la gente que se manifiesta solo caceroleando, o sea, no digo que esté malo, pero la gente que cree que la única forma de manifestarse es cacerolear y que el corte de calle y todo eso lo critica porque es violencia, o que cree que son infiltrados de la derecha, que no... como que todo tiene que ser muy pacífico, y el que rompe eso ha infiltrado. Una cosa así, que los mismos que están acá en Chile, en Providencia, en Uñoa, por esos lados. El purismo, el purismo de la protesta. El buenismo, lo digo yo. Oye, y Joaquín, y en tu análisis, esto que para nosotros fue muy importante en Chile en términos de la movilización del estallido, que es el feminismo, y que es una ola en realidad, bueno, se habla de la nueva ola feminista, no, la tercera ola, perdón, no la nueva ola, eso es otra cosa. Respecto al... en España ha sido muy importante, por ejemplo, en Argentina ha sido también muy revitalizador de la movilización en la calle. ¿Lo ves ahí en Estados Unidos? ¿Aparece, no aparece? Según lo que tú has podido ver. Sí, yo creo que igual hay harta aparición. El tema es que el feminismo, bueno, en Estados Unidos, yo creo que lleva decenios siendo fuerte, pero no ha tenido el boom que ha tenido en otras partes del mundo. O sea, no sé, el boom que ha tenido en Argentina, el boom que ha tenido en España, el claramente y evidente boom que ha tenido en Chile, que hace que además sea un movimiento muy actual y un movimiento que tiene mucho que decir en el momento. O sea, no sé, pues el año pasado, no solamente estamos hablando del de octubre, sino que además estamos hablando de las movilizaciones más grandes que habían ocurrido, por ejemplo, para el 8 de marzo. O sea, estamos hablando de que el movimiento feminista en Chile presentaba una fuerza extraordinariamente potente en el momento en que ocurre esta revuelta social. Y eso como que no pasa tanto en Estados Unidos, pero si uno ve... Además, porque la mayoría, además, también de mujeres militantes racializadas también son feministas. Claro, eso es. Pero porque lo hacen principalmente de esa idea. Sí, pero da la impresión que en Estados Unidos también ese feminismo también se racializa, ¿no? Y hay un feminismo blanco y un feminismo negro en el fondo, ¿no? Muy marcados. Sí, yo diría que hay un feminismo demócrata y un fuera del estado. No, no, no. Eso es, principalmente. Yo he visto aquí, de lo poco que sé, tampoco sé mucho, pero entiendo que hay un feminismo fuertemente identificado con los afrodescendientes. Y que marca un punto de diferencia con ese feminismo progresista y blanco, ¿no? Por eso, porque está el feminismo progresista blanco que hasta Hillary Clinton lo trató de encarnar y también está el otro, porque el que está desde los márgenes, que ha existido hace muchos años en Estados Unidos. Si recordemos a Angela Davis, Angela Davis tiene su mayor como boom de desarrollo intelectual en los años 70 y no ha parado desde entonces. De hecho, el feminismo negro es tan antiguo como el feminismo de Estados Unidos. O sea, habían feministas importantes desde los primeros años que eran afrodescendientes. Y claro, el tema típico de esta postura, que yo creo que es un tema claro hacia dónde estáis apostando. Y claramente hay un sector que está apostando a la agenda electoral, que yo creo que eso va a ser un elemento importante que va a ocurrir. Yo creo que ahí, insisto, que nadie se equivoca. Yo creo que algunos van a desactivarse o van a querer desactivar esta movilización en aras de buscar una salida institucionalizada a partir de Biden, mientras muchos sectores probablemente no van a comprar eso. Mira, hay una cuestión que es muy... Bueno, hay muchas cosas que son particulares, extraordinarias. Es primera vez en la historia que hay un toque de queda en Nueva York. Es primera vez en la historia que hay un toque de queda en Washington. No es primera vez en la historia que hay toque de queda en Estados Unidos. Han habido varios. Entre ellos mismos de Los Ángeles en el 92. Claro, de Rodney King. Pero sí, primera vez que hay en Nueva York, primera vez que hay en Washington y primera vez que hay en muchas ciudades del país. Primera vez que el ejército se despliega en Washington. Ejército funcionario activo, armados, que están patrullando las calles, como nosotros lo vemos acá ahora con este tema de la pandemia y con el estallido social también. Escuchaba, veo harto el CNN y muchos se cuestionaban así como no puede ser la salida autoritaria a la solución. Pues decía, esto no somos nosotros. Decía un perevista, igual CNN es un medio muy demócrata. Decía como que estamos haciendo lo que criticamos a los demás países que es solucionar las cosas con el ejército. Ahora, yo pensaba, ¿qué solución tienen? No tienen ninguna. No se puede institucionalizar esto. No hay un grupo negociante como tampoco había en Chile. ¿Con quién van a negociar? Con los negros. En el pasado los ha habido. Ha estado lleno de mesas de negociación y cuestiones con los famosos referendos, los Jesse Jackson y todo lo demás. En el pasado eso ha existido en Estados Unidos. No es distinto acá. Tampoco es tan distinto. El punto es que están disponibles hoy en día para reformar las policías porque en Estados Unidos, a diferencia de Chile, y esa es otra pregunta que tenía Joaquín, existen varias policías. Están las policías locales y también está la Guardia Nacional y los federales, ¿cierto? Hay una serie de estructuras mucho más complejas que la nuestra. Y claro, están disponibles para reformar eso, para reformar el sistema penal. Me parece que eso le queda grande a Trump. Es que eso es lo que quería, para cerrar la idea, lo que quería decir. No veo como, por ejemplo, si hubiese estado Sanders de candidato, tenía una oportunidad de oro para canalizar todo ese descontento a través de un candidato progre. Pero el caso de Biden representa al ala más, como más a la derecha dentro de los demócratas. ¿Se le ha escuchado a Biden hablar del tema de los... Cebo. ¿Sí? ¿Qué ha dicho Nelson? Sí. O sea, básicamente lo que ha hecho, ha hecho crítica a la gestión de Trump en la crisis. Básicamente de que el presidente está más encargado, buscando más afán de poder que de dar soluciones a la crisis. Eso fue como lo que habló hoy, creo que. Y no sé si en Estados Unidos haya un Gabriel Boric o alguien que esté dispuesto a sentarse en la mesa con los villanos a negociar en nombre del pueblo. Bueno, si no lo hay, lo que... Sacan un título de la galera, iría a la mano el cuente. No, es que eso es lo que pregunto. No se me ocurre qué solución hay. No, como que de verdad lo veo esta vez como... La demócrata del Congreso, ¿cómo se llamaba la famosa...? Alexandria Ocasio-Cortés. Ah, o sea, podría... Uno podría decir, ojalá que no ocurra, pero tampoco tienen tantas herramientas de negociación que yo creo que eso es uno... Por ejemplo, no puede promover una nueva constitución porque en Estados Unidos nadie se le ocurre exponer una nueva constitución. No tiene, claro. Es como sería como... Un enmiente. Es un texto sagrado. Realmente sería como destruir el Estado y construir uno nuevo desde el sentimiento. Tendrían que hacer la nonagésima tercera enmienda, una cosa así, no sé cuántas van ya. Y claro, lo mismo que tú dices, la reforma de la policía es una cosa que depende de las ciudades, depende de los estados, pero escasamente depende de Trump. No, de los gobernadores. Escasamente depende de Trump. Bueno, Trump tiene la Guardia Nacional, o sea, eso depende sí de... Bueno, pero eso quizás te demuestra un poco que el fenómeno que está pasando en Estados Unidos sobrepasa la escala quizás, que lo que habíamos visto en los otros procesos en Los Ángeles y en las otras revueltas, donde se generaban las protestas. Y insisto que no le veo salida. Como que la única salida que le veo salida dentro como solución, si es que yo fuera un malvado republicano que apoya a Trump, es la solución autoritaria nomás, no les quedaba. Yo la descarto. Bueno, en los años 30 en Estados Unidos, cuando fue la demanda por el tema de que les pagaran a los soldados por los servicios prestados a la Primera Guerra, básicamente no hubo negociación y ahí salieron los militares a focar y a terminar la revuelta. Así que no es novedad en la historia norteamericana, por lo menos, que pase, que se llegue a ese tipo de soluciones. Kiley Levy comenta en la transmisión en Facebook, dice, Biden dice que mejor disparar a la gente protestando en sus piernas. Creo que Biden habría dicho que mejor dispárenle en las piernas. O sea, la solución de Biden es no lo disparen como Trump a la cara, sino que dispárenle a las piernas. Una solución espectacular. Horrible. Es que esa representa muy bien la diferencia entre el mundo. Totalmente, es un matiz que va entre el celeste azulado y el azul celestado, una cosa así. Claro, si la cuestión de disparar no está en duda, sino a dónde apuntar, no el disparar o no. En el criterio. Oye, un tema que quedó dando vuelta adelante en la conversa, creo que vale la pena retomarlo quizás. En ambos casos, tomando el caso chileno y el caso norteamericano, se ha apelado al enemigo interno o al enemigo implacable o al enemigo externo, como el agitador de masa, como el de ultraizquierda, que no respeta nada a nadie. Que no respeta nada a nadie. Ahora, el hecho de que Trump quiera catalogar como terrorista a los grupos antifascistas, esto quizás habla de una forma discursiva de que están usando a estos gobiernos más a la derecha o a los accionarios con respecto al tratamiento de los movimientos sociales. ¿Se podría hablar de una nueva forma discursiva? ¿O es un tema que ya está hecho siempre? ¿O tiene elementos nuevos? No sé, la dejo ahí dando vuelta para que la tome. Yo creo que se está apelando al nacionalismo y postura neonacionalista que desde, no sé, desde la emergencia de Bannon, probablemente, y de grupos más tipo identitario, como que se apela también a deslegitimar y decir, no, acá tenemos que unirnos nacionalmente. Está este discurso de unidad nacional que además apela mucho. Y el otro también, obviamente, es deslegitimar como lo genuino de quién se está manifestando, diciendo que en realidad hay intereses pagados, todo eso. Pero a mí me genera mucho ruido. Yo creía que ese discurso se crea en cualquier parte del mundo, salvo en Estados Unidos, porque Estados Unidos está diciendo prácticamente que le están intentando hacer un golpe o le está intentando votar el gobierno potencia extranjera y, no sé, por lo menos lo que uno entiende es que Estados Unidos no debería ser un país que esté preparado para eso. Venezuela dice que está mandando doble. Suficientemente poderoso. Plata. Sí, Venezuela está mandando plata, se están cobrando, está por la benzina ahora. Oye, que Lailie B de nuevo nos habla, que parece que ella vive en Estados Unidos. Dice, otra cosa que está pasando es que los fachos quieren, en mayúsculas, una guerra civil porque creen que la van a ganar. Entonces va reforzando un poco lo que está diciendo Joaquín, ¿no? La opinión de ella. Sí, y ahí también nos metemos a un segundo problema, otro problema, que es un poco ese pacifismo exagerado también de la izquierda estadounidense, en un país donde la segunda enmienda te permite portar armas. Y eso la derecha lo ocupa súper bien, son súper conscientes de ese derecho. Y en Estados Unidos, desde yo diría, no sé, la caída de las parteras negras, la caída del Black Liberation Army, que no se ocupa ese derecho, que es como que es un derecho que más o menos ha negado. De hecho, la mayoría de los sectores progresistas están apelando a restringir, a abolir la segunda enmienda, cuando debería ser algo que debería pensarse desde la izquierda teniendo esa posibilidad. Y por eso yo creo que mucho de la derecha cree que puede ganarla, porque la derecha tiene armas. De hecho, la derecha está armada. Practican justamente la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, a diferencia del ejército profesional, es de voluntarios, y son voluntarios, la mayoría suprematistas blancos, estos tipos que están esperando la guerra civil, están esperando el apocalipsis, los prepis. Que les gusta jugar a los pistoleros. Claro, les gusta jugar a los pistoleros. Bueno, tienen toda una épica con eso, ¿no? Cuando veía el otro día a un viejo blanco disparando flechas, es una cosa muy rara. Sí, yo creo que va muy en esa línea, ¿no? De entender que las derechas y las izquierdas no son iguales en todo el mundo y que, por lo tanto, reaccionan distinto frente a sus estados, ¿no? Dice aquí la que googleemos Bugalú, que es la nueva tendencia de los fachos. Hay que buscar eso, Bugalú, que lo tengamos presente. ¿De dónde nos escribe ella? Parece que de Estados Unidos. Parece que de Estados Unidos, sí. Y Jorge Cárdenas dice... Que nos digan qué ciudad está. Dice COVID-1984, van a ocupar el contexto para su estado orwelliano. Bueno, eso también es una tesis bastante conocida ya acerca de aquello. Acá están los Bugalú Boys. Bugalú Boys, eso. Que es como una, claro, es como una especie de movimiento, pero en realidad es como una identidad, es como los Black Blocs. Sí, son como aquí en el sur los guatones de las magindras en las camionetas, dice aquí que Laili, desde el 2016, que en todas las protestas están los fachos presentando vuelta con camionetas gigantes con armas visibles. Claro, dice que es anarco gringa y nos dice de dónde está Estados Unidos. Sí, pues es como estos... Gracias por vernos y que nos den la información de lo que ella sepa, porque obviamente ella sabe mucho más que nosotros. Claro, sí. Sí, pues el tema es que aquí también existen los comandos trizanos que han sido clave en el tema de la represión con el pueblo mapuche, ¿no? Y esos también ocupan como camionetas y van armados, tal vez no al nivel tan hulibudense que pueden tener estos Bugalú Boys, pero es un poco la lógica, ¿no? Y en honor al fundador de Carabineros de Chile. Claro, exacto. ¿Crisano? Sí. No nos olvidemos de ese detalle. Y eso también es otro punto interesante respecto a las policías en general, que las policías, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, como en Chile, fueron organismos originalmente coloniales de inserción, infiltración y negociación con comunidades colonizadas, que luego se dieron cuenta que fueron exitosas y se aplicaron al resto, al territorio nacional no colonizado. Perfecto. La policía de Estados Unidos se formó en Filipinas. ¡Wow! La formación que tuvo teórica, práctica, fue durante la dominación y conquista de Filipinas. En Chile, Carabinero era una figura que existía en el cual mapos, en donde estuvo en este momento Robinson. Y el caso, por ejemplo, de la policía inglesa se formó para dominar y conquistar y mantener la dominación de Irlanda. Por lo tanto, además, las policías funcionan en ese perfil. En lógica colonialista, dices tú. Claro, y que funciona lo civil con lo militar. Intentan mostrarte que son buenos, de que intentan solucionar el crimen, que son buena onda, que son necesarios, pero que finalmente sabemos para qué funcionan. Oye, nuestra amiga dice que está en Portland, Oregon, y que también ha vivido en Phoenix, Arizona, así que tiene información de todos esos lugares de la costa oeste. The West Coast. Sí, así que saludos y muchas gracias por tu información. ¿Cachai que una cosa es lo que decían ustedes, de tratar de que tiene esto como que lo he escuchado de casi todos los gobernadores, alcaldes que he podido ver, que han dado declaraciones? De tratar de atribuir a un agente externo los manifestantes y las protestas. Así que lo dijo el alcalde de Minneapolis, lo dijo el de Los Ángeles, y lo ha dicho otra ciudad de más que no recuerdo los nombres, que era gente que venía de afuera, que venían de otros estados a dejar como venían, viene gente de afuera a dejar la cagada acá, pero no es nuestra gente, nuestra gente ama nuestra ciudad, quiere a nuestro país, pero todos dicen lo mismo entonces, que hay como una turba itinerante que va de estado en estado, no tiene ningún sentido lo que está... Sí, pero raro porque al mismo tiempo, ¿no? 50 ciudades al mismo tiempo. Por eso, por eso. Muy extraño. No tiene ningún sentido. Tú no puedes hablar de infiltraciones internacionales además porque las fronteras llevan cerradas un buen tiempo. Y sobre todo en Estados Unidos, ¿qué frontera más cerrada que esa? Difícil. Es como que cambiaron como a una lógica estatal de, bueno, vienen del otro estado, no sé, y todos como peleteándose, pero... Sí, bueno. La gente acá es buena. Decían, es gente que viene de Nueva York a dejar la cagada acá. Mira, dice que Portland fue el primer lugar donde el alcalde lo declaró como disturbio a las manifestaciones. Portland, que Oregon además que es de un estado, recordemos, que es bastante progresista, es como de los estados... Sí, demócratas. Demócratas y además... No es históricamente muy a la izquierda del partido demócrata, no solamente demócrata. Sí, interesante eso. Ahí ha habido... Se le ha tratado de atribuir harta culpa a lo que está pasando en Nueva York a Joe Di Blasio, no sé si ha escuchado al alcalde de Nueva York. No me acuerdo del pianista, ustedes son muy jóvenes, pero hay un pianista Di Blasio. Raúl Di Blasio. Raúl Di Blasio, si yo me acuerdo. ¿Qué personaje? No, bueno, en fin, no, era eso nomás. De hecho, la hija está detenida. ¿La hija de Raúl Di Blasio? No, sí, yo. No, del otro. Del otro. Del otro. Del primo, del primo. No, no, es que tú sabes que los italianos se iban, depende del barco de Estados Unidos a Argentina, pero no sé, entonces ahí un parentesco debe haber, digamos. Pero, ¿por qué lo culpan por...? Sí, porque Di Blasio se niega a utilizar la Guardia Nacional. Ah. De hecho, el mensaje de Trump fue dirigido a él. Claro, lo trató como de idiota, ¿no? Dijo que era idiota. No, y dijo, quienes no ocupen la Guardia Nacional, nosotros le vamos a mandar el ejército profesional. Esa fue la venace. Es que eso me refiero, como dentro de la política como institucional, están tratando de apuntar los dardos a Di Blasio, como si él estuviera como agitando a la gente, donde... Bueno, Di Blasio es un alcalde también dentro como del área más progresista del Partido Demócrata, ha ido a Cuba y como que el progresismo neoyorquino lo ama. Claro, que además es una ciudad más golpeada por el COVID-19 y además también tiene un gobernador insoportable que es Pueblo. Que es del otro lado de Di Blasio, podría decir, profundamente conservador. Demócrata igual, pero más conservador, ¿no? O es república, ¿no? Creo que es república. Sí, es república y lo odian paridamente todos. Ya. Mira, aquí también nos envía un link Kelly B sobre los outside agitators. Así le ponen como agitadores que vienen de afuera. Lo que no tiene ningún sentido es, como decía Robinson, que lo están diciendo, lo están diciendo todo al mismo tiempo. Entonces, ¿de dónde vienen? No, y lo voy a entender como en Minneapolis, de que ya vamos a ir a protestar a Minneapolis porque quedó la embarrada ya. Que fue él. Pero, claro, pero por qué no sé, alguien va a ir a Tennessee, por ejemplo, de Nueva York. No, oye, no, a ti te toca ir a Tennessee. Sí, bueno, sí, pero yo quería la embarrada. No, pero es que también hay que hacer otro foco por allá, no sé. Es como una locura. Un foquismo. Un foquismo gringo. Gringo, muy raro eso. Oye, no, pero a mí es interesante lo que ustedes hablaban un poco de la influencia que tuvo otros procesos en el mundo para el estallido chileno. Yo lamento disentir de eso. Yo creo que no es tan... Sí, tiene un efecto, pero no creo que sea tan importante como el que ustedes le atribuyen. Yo creo profundamente que Chile es un país que mira de espaldas al mundo, culturalmente por lo menos. Cada vez menos. Vale, lo podemos discutir en otro programa. Pero me parecería importante ver si ustedes consideran de que esto que está pasando ahora en Estados Unidos, independiente de cuánto dure, pudiera tener también algún efecto para el estallido 2.0 que tanto se dice que va a ocurrir, que yo no sé si va a ocurrir, pero se dice que pasada la pandemia volveremos a las calles y ojalá así sea. Esto puede tener, puede ser, Joaquín, que pensé tú, un espaldarazo para el estallido nuestro 2.0 pendiente. Yo creo que, mira, decir así cuando es que se viene, porque la última vez que dijimos que se venía en marzo nos pegó un virus. Y la impresión es que estaba aprendiendo, o sea, tengo toda la impresión de que estaba aprendiendo, me acuerdo, había harto caos, por lo menos acá en Santiago, en los primeros días de marzo, obviamente terminó arruinándose. Pero estamos hablando de que no solamente Estados Unidos, en la medida que se ha relajado las medidas, ha salido a la calle. En Brasil hay mucha protesta en este momento, y que todavía ni siquiera como que ha bajado mucho la, y en Hong Kong también, es otro ejemplo, o sea, estamos hablando de que, y el problema es que también Hong Kong y Estados Unidos generan como una especie de conflicto, porque mientras están agitando en Hong Kong, diciendo que es legítima la protesta, estamos diciendo que acá es ilegítima y eso obviamente genera también un... O sea, la arruina el discurso. Absolutamente. Sí, una declaración de nuestra amiga que dice que el Estado de Oregon se fundó como un Estado blanco, la gente negra nos fue permitida vivir allí. Ah, mira, no sabíamos eso. Buen dato ese. Joaquín, adelante. Sí. No, claro, que se está viendo que hay reactivaciones, o sea, por lo menos Hong Kong se ha reactivado, Estados Unidos yo creo que es algo que nadie se esperaba, pero también cuando uno se pone como muy así esperándonos, así como que esto fuera planificado, no, de hecho, revoluciones son más planificadas, los estallidos son un poco no intencionales o provocados por fuerzas más o menos inconscientes de lo que hay, pero es probable, lo que hay que ver en realidad es cuándo terminemos, porque a mí igual es mi impresión de que el norte está terminando más fácil, porque a veces coincide con la primavera, coincide con el aumento de la temperatura, y eso obviamente genera condiciones menos favorables para el virus, pero por ejemplo acá no queda... Sí. No, aquí estamos, no, aquí estamos en una cosa que yo... No, es que atravesar el desierto casi en el fondo, de verdad. Ah, muy, sí, muy, muy tarde. Es para tenerle miedo. Oye, yo me acuerdo cuando estaban las protestas en Ecuador en septiembre, final de septiembre, principio de octubre. Siempre me dedico a veces yo más a leer los comentarios de las noticias que las noticias en sí mismas. Y habían harto comentario como de, miren, eso es lo que hay que hacer, un pueblo que no se deja, no se deja, vas allá, aprendamos, chilenos, ecuadoros... Sabes que el 90% de los comentarios de las noticias eran así. Y ahora, con esto mismo igual, pues como que decían, así se enfrentan los pacos quemando la comisaría. Ese era como ese gran parte del nivel de los comentarios, como, miren, chileno, aprendan como, nada de ir a abrazar Paco, hay que quemar la comisaría porque se han quemado muchas comisarías en Minneapolis, sobre todo. Tres, si no me equivoco. O cuatro. Entonces, quizás, claro, no sabemos cuándo va a terminar esto, pero es que es imposible en los tiempos actuales que el hecho que una cosa que suceda en un lugar del mundo no tenga influencia en otro. Así como en Colombia probablemente vieron lo que pasó en Ecuador y Chile, obviamente toman cosas, aprenden, lo adaptan a su contexto. Seguramente lo que pasa en Estados Unidos igual tiene que ver con algo, lo que pasó en Chile o en Hong Kong o en España o en cualquier otro lugar del mundo porque las comunicaciones están muy interconectadas y hay cosas que se aprenden solo mirando, incluso más allá de sacando conclusiones teóricas. Claro. No sé. Yo creo que es imposible que lo que está pasando ahora no tenga repercusión acá en Chile si es que se reactivan las protestas o en otro lugar del mundo. No sé. Tiendo a pensar. Ahora, haciendo otro punto, me preguntaba quizá qué ley, si estamos diciendo bien su nombre que nos corrija, pueden corroborarnos o no, porque no sé si sigue siendo como la muerte de George Floyd el único motivo de las protestas, obviamente el principal y la chispa que prendió todo, así como, no sé, para seguir con los paralelismos fue a haber sido el alza del metro acá que después se embocó en un montón de otras reivindicaciones. ¿Es posible que pase eso allá, dado el contexto de crisis económica, de desempleo y el pésimo manejo de la pandemia que está llevando Trump? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué saben ustedes? A mí la impresión me da por lo menos con, no sé, ya está detenido, lo divorciaron, lo pasaron a cárcel de alta seguridad y aún así los gestos como oficiales no parecen solucionar el problema y esperar para el juicio tampoco parece ser algo que solucione inmediatamente el asunto, porque además hay mucha desconfianza, hay mucha desconfianza. No es solamente el problema policial, es el problema judicial, porque de los casos que tú decías ahí, Joaquín, de esa enorme cifra de asesinados afrodescendientes todos los años en Estados Unidos, no es el tema que la policía actúe mal, sino que además el sistema judicial no los castiga debidamente, ¿no? No, de hecho se considera que a lo más que fue un uso excesivo de la fuerza, pero rara vez se habla de homicidio y probablemente acá también, probablemente van a llamar a tomar a toda la policía de Minneapolis un curso de derechos humanos, este tipo de soluciones que claramente sabemos que no nos son y que obviamente también están en el debate si reformar o no la policía y además se agrega, por ejemplo en Nueva York, que es un tema que va a ser muy importante, que no solamente estamos hablando de la brutalidad policial en ese sentido, sino que estamos hablando también de que se está discutiendo en este momento el financiamiento de la policía, por ejemplo en Nueva York, ¿a cuánta plata se le echa del presupuesto a la policía de Nueva York en un momento en donde todos están de acuerdo que el último quería recibir recursos, dada la pandemia, dada el desempleo, dada todas las condiciones precarias que ha generado la pandemia en Nueva York, debería ser lo último que debería financiarse en la policía, entonces también ahí va a haber otro debate, que es cuánta plata deberían recibir las policías en un momento en que estamos en crisis económica, en crisis sanitaria, porque además eso lo define cada municipalidad y ahí también hay un debate que va a ser bien grande, y otro detalle también que yo creo que también implicaba mucho en Chile, el desempleado no solamente tiene la rabia del desempleado, sino además tiene el tiempo del desempleado, y yo creo que en Chile ese desempleo encubierto de gente que trabaja una vez a la semana, o que no sé, hace una pega de vez en cuando, tenía mucha capacidad de participar en las protestas. Finalmente el desempleado también es alguien que puede estar más tiempo dispuesto a movilizarse, y yo creo que eso también es algo que ocurre en Estados Unidos, no tengo que ir a trabajar al día siguiente, o a esta hora no tengo que estar trabajando, y por lo tanto, bueno, manifiesto mi rabia, y eso también es un problema probablemente para los estadounidenses, o sea, para el mismo estado. Y el problema también, ahí cuando la última cosa, que tampoco podía activar como políticas keynesianas como se hizo 100 años atrás con el 29, porque también está el distanciamiento social y un montón de detalles más que hacen que las lógicas como de reactivación de la economía mediante el empleo no sea muy conveniente en este momento. Y tampoco lo iba a hacer Trump. Claro, además también. Entonces está difícil el escenario de una salida, y yo creo que sí supera el tema de George Floyd, en la medida que también las localidades recuerdan también a su asesinado, y eso también está ocurriendo, no solamente George Floyd acá, sino que acá en Tennessee, sí, también está la persona, acá en otro lugar está la otra persona, y nos recordamos que justamente ha ocurrido eso. Y que además la protesta genera sus propios afectados, digamos, que son también sensibilizadores de la situación, ¿no? Hoy o ayer vi a un chico blanco, el primer mutilado, digamos, con una lacrimógena en un ojo, ¿no? Igual que en Chile, y en Francia, y en España, y en muchos lugares. Entonces también eso va alimentando una rabia que no estaba, ¿no? Que pega a otros sectores, por ejemplo, a los jóvenes, independiente de si son blancos o negros, o latinos. Sí, no, de hecho ya se han sido asesinados, ya. Al menos uno me consta. Ya hay muertos, sí. No, creo que he escuchado cuatro personas muertas ya. Oye, el otro día, bueno, yo estos días, en la noche sobre todo, que es la noche de hora de Chile, que es como cuando empiezan a llegar las noticias, voy turnándome en los canales de noticias internacionales, y en un rato me quedé viendo el CNN en español. Un presentador... Pues son unos plasmas, y los de CNN en Chile son pencas, esos son, pero ya... Es un canal que no se puede ver. No se puede ver ese canal. No, pero, no, sí sé, sí lo sé, pero a lo que iba es que el loco decía, mira, yo habitualmente con las familias hispanas que, con las que cenábamos, compartimos un almuerzo, y también lo ha visto en familias afroamericanos, en algún momento es tema de conversación, tips, que hacer para enfrentarse a la policía. Así como si vas manejando en algún momento, tienes que tener, no soltar las manos del volante, así como que es sabido que por ser hispano o por ser afroamericano, tienes una probabilidad gigantesca, o mucho más que un blanco, de recibir abuso policial. Es parte casi de la cultura gringa, el naturalizar, el tema del racismo de la policía, como que es una cuestión que se sabe que incluso es motivo de bromas, así como que es parte de, así como la policía es racista, es como una institución que se sabe que funciona así. No, absolutamente racista, de hecho, bueno, incluso en la cultura a veces se muestran en películas, en situaciones, o incluso se hacen como chistes, como tú decías, como a veces se toman incluso para el humor, pero efectivamente una persona, no sé, un padre negro afroamericano, le enseñan a sus hijos cómo comportarse. No me acuerdo que cuando salió el Pokémon GO, también habían chistes respecto de que los negros en Estados Unidos no podían salir a cazar pokémones porque tenían que tener un motivo por qué están ahí, un motivo real. O sea, yo no puedo estar acá sentado en este lugar porque, no sé, quiero pasarlo bien un rato, no se puede. Y otro detalle también, por ejemplo, que es tan brutal la policía en Estados Unidos es que existe un concepto que se llama Suicide by Police, que es que uno, no sé, hace como un gesto amenazante a la policía, como que uno tiene una pistola o algo así, para que la policía te dispare y te mate, como una forma de suicidio que existe en Estados Unidos. Porque es tan probable que te disparen ante la más mínima amenaza, principalmente si uno es latino o negro, que se utiliza como una forma de suicidio. O sea, a ese nivel estamos hablando de que son de brutalismo. Como personas que se quieren suicidar, hacen, cometen actos frente a la policía para que les disparen. Claro, exactamente. Oye, Andresa nos dice, acá en Brasil es igual. También es interesante ver el tema del racismo en Brasil, ¿no? En el contexto de un país bolsonarizado. Y Kelly también nos da un aporte más, que dice que en Arizona, que es frontera con México, los pacos están utilizando las protestas como excusa para arrestar a la gente sin documentos y deportarlas a México, ¿no? A Centroamérica, a sus países de origen. Así que, bueno, puede ser que algunos pacos sean malos, pero ¿cuál sería la otra opción? Sí, y también nos comentaba Kelly que... Pacos. Que hace... que ya no es solamente por el asesinato de George Floyd, que ya es de todos. Ya está... nos está comentando que ya son muchos más temas. Sobrepasar esa escala. Sí, pues. Así que, bueno, ya es hora de ir cerrando esta conversación. Pasó volando... De hecho, ya nos pasamos en el tiempo, brígidamente. Pero no quería ser pesado porque estaba interesante lo que hablábamos. Eh, no estábamos acostumbrados. Agradecer a Joaquín, a Joaquín porque él se ha dedicado a estudiar bastante el fenómeno afrodescendiente en Estados Unidos, así que tiene hartos conocimientos al respecto y gracias por darnos esas visiones. Muchas gracias a ustedes, pues. Un gusto siempre estar acá en Cerro de la Izquierda. Excelente. Sí. Paladras de cierre de ustedes, Chiquillo. Agradecer a la gente que interactuó hoy día. Bastante interacción en redes sociales. Eh, bastante gente viendo el Facelight, así que un saludo afectuoso a cada uno de ellos. En especial a la señora Laura Roa de Rangelmo, que nos mandó un saludo desde Rangelmo. Igual nos están escuchando, así que... Desde Rayo Valentina. Eh, nos están escuchando también, así que un saludo afectuoso. Y, obviamente, eh, a seguir adentro a lo que vaya pasando, porque son sucesos que están en pleno desarrollo. Sí. Eh, decirles que estamos saliendo ahora a las 7 de la tarde, ojalá lo más puntual posible, pero si no es así, nos esperan 10 minutitos. Eh, tanto por Facebook Live como por Instagram TV. Hoy día no pudimos estar en Instagram, pero generalmente estamos. Eh, con el programa El Cuarentenado. Eh, yo quiero despedirme también. Cada martes y cada sábado. Cada martes y cada sábado, ojalá, exacto. Y decirles también que es muy importante que, además de lamentarnos y estar muy preocupados por el tema de la pandemia, como avanza incontrolable en nuestro país, mirando la posibilidad de eso, con nuestros compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, de los sectores más empobrecidos del país, que están haciendo ollas comunes y que necesitan nuestro apoyo. Así es que los que podemos, porque todavía tenemos trabajo, no dejemos de aportar de la manera que sea y en la que podamos, a esos procesos también, porque como sea, hay que comer. Así es que eso, sí. Un abrazo a todos y a todas. Y hay que apañarse. Oye, saluda a Kaylee, saluda a Andresa, saluda a Claudio Orellana, que dice buen programa, y también a la Angel, que no pudo estar finalmente hoy, pero nos acompaña habitualmente, así como a Gamaliel, que tampoco pudo estar el día de hoy. Nos reencontramos el sábado a las 7, entonces en Facebook e Instagram, un abrazo para todos, para todas, y que tengan una buena semana. Bueno, y como siempre, cerramos con música hecha en consa, y como Donald Trump estuvo encerrado en un búnker en la Casa Blanca, mientras la gente estaba alrededor del palacio, cerramos con los búnkers y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Adiós. Cuídense. Chau. Adiós. Siento que en las noches soy un ciego, en busca del cielo, marcho lentamente por los sueños, pero no te veo. La piel de la verdad se estremece cuando oye tu voz. Tu imagen seguirá, pincelada con dedicación por Dios. Mira lo que vino a ser mi vida, una calle sucia sin salida. Y va a rodar con paz, de tu larga espera por el sol. Tras mi máscara y más, que recuerdos duros de olvidar. Oh no, oh no. Tu vida, mi vida, no se pondrán de acuerdo. Sabes que no podrás dormir entre mis brazos otra vez. Tu vida, mi vida, no se pondrán de acuerdo. Cuánto nos pueden defraudar los sueños que tuvimos ayer. Mira lo que vino a ser mi vida, una calle sucia sin salida. Puedo esperar, puedo esperar. Puedo esperar. Mi mano da el compás, de tu larga espera por el sol. Tras mi máscara y más, que recuerdos duros de olvidar. Tu vida, mi vida, no se pondrán de acuerdo. Sabes que no podrás dormir entre tus brazos otra vez. Tu vida, mi vida, no se pondrán de acuerdo. Cuánto nos pueden defraudar los sueños que tuvimos ayer. Cuánto nos va a comer. Tu vida, mi vida, no se pondrán de acuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.